La temporada de ciclones tropicales 2019 que concluyó estadísticamente el pasado 30 de noviembre fue muy activa se desarrollaron 17 sistemas con nombre en el océano pacífico nororiental y 18 en el océano atlántico quedando por encima del promedio 1981-2010 de 15 y 12 sistemas respectivamente informó blanca jiménez cisneros directora general de la comisión nacional del agua de los 35 ciclones tropicales cuatro impactaron las costas del pacífico mexicano y uno el golfo de méxico ninguno de estos impactos fueron por huracanes de categoría mayor de 3 4 y 5 en la escala de super simpson para la cuenca del pacífico esta temporada fue la séptima más activa al contabilizar 17 ciclones con nombre cifra por encima del promedio 1981-2010 que es de 15 en el atlántico la de esta temporada fue la tercera más activa con 18 sistemas tres por encima del promedio 1981-2010